Nosotros estamos haciendo ahora una pieza de teatro que se llama Aquí no pasa nada del dramaturgo mexicano Oscar Liera. Es una pequeña farsa comedia en el que se representa un poco el papel que ha hecho el mexicano durante varias décadas haciendo un papel de todólogo con la única finalidad de sobrevivir. Una comedia bastante divertida, refleja bastante bien las circunstancias en las que vivimos en la sociedad mexicana y que es un tema actual, aunque la pieza de teatro está situada en los años 70's, actualmente siguen existiendo ese tipo de situaciones.